Buenas noches, Javier. ¿A qué achacas este crecimiento del centro derecha en esta encuesta? Según como dicen algunos analistas, ¿a la proximidad de esta moción de censura anunciada por Vox? Bueno, sí, puede ser uno de los motivos, y otro motivo, pues, lógicamente, también es el desgaste natural, que en este caso hay que reconocer que es un desgaste bastante epírrico, ¿no? La verdad es que al centro derecha y a los votantes del centro derecha ya le gustaría que esa recuperación fuera un poco más consistente. Puede ser ese el motivo, puede ser, en fin, todos los problemas que está teniendo el Gobierno con diferentes ámbitos de la vida política y del día a día, entre ellos la crisis de la justicia, el conflicto con la monarquía, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es que, aunque ese descenso, tanto en el Partido Socialista como en Podemos se produce, la realidad es que es un descenso muy escaso que no permite lo que sería fundamental para que se produjese ese vuelco, ¿no? Que es que el centro derecha obtuviese un respaldo tan relevante como para permitir que, efectivamente, la siguiente o la próxima mayoría que permitiera un Gobierno distinto fuese una mayoría de centro derecha, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe esa recuperación de ciudadanos que daba la impresión de que estaba en caída libre? Bueno, es una recuperación también bastante leve, ¿no? Porque sería pasar de diez escaños a once. Yo creo que la verdad es que ahora mismo Ciudadanos está en una situación bastante etérea, ¿no? Yo creo que lo mismo puede subir un pelín que bajar algo o que bajar mucho. ¿Por qué? Pues porque está en una posición en la que no sabes muy bien qué papel está jugando. Lo mismo está apoyando al Gobierno que sale con unas críticas rotundas a la gestión del Gobierno. Entonces, me parece que ese despiste que tienen los propios votantes es un despiste que se produce en las encuestas y por eso esa oscilación, ¿no? Que de vez en cuando, pues, se produce una bajada y ahora, pues, una subida, aunque es una subida ciertamente pequeña, ¿no? El resto de partidos, Junts, Parcat, Esquerra, el PNV, EH Bildu, permanecen bastante estables. ¿A qué crees que no sufran vaivenes de otro tipo? Bueno, yo creo que los partidos del arco Frankenstein, los nacionalistas e independentistas, pues, tienen un electorado más fiel, ¿no? Y en la medida en que no se produjese, pues, una avalancha de votantes en las elecciones y es una encuesta como esta nuestra de hoy, de La Razón y de N.Z.Report, pues, no te lo va a dar, porque es imposible que se dé. Tampoco se va a registrar, efectivamente, esa variación. Por lo tanto, es normal que en un escenario, digamos que también de normalidad, se produzca, como se produce aquí, pues, una estabilidad en el respaldo de esos partidos que son los que, por otra parte, dan la mayoría al Partido Socialista y a Podemos, porque hay que recordar que aunque efectivamente Partido Socialista y Podemos bajan, sin embargo, gracias a esa estabilidad, ese arco Frankenstein, pues, podrían seguir gobernando, ¿no? Sé que eso de la futurología es complicado, pero si te pidiera que aventurases, ¿qué podría pasar una encuesta como esta que se realizase después de la moción de censura? ¿Qué crees que pasaría? ¿Que subiría Vox? ¿Que subiría el PP? ¿Que subiría Vox, pero bajaría el PP? ¿Que bajaría Pedro Sánchez y el PSOE? ¿O al contrario, que subiría? ¿Qué imaginas que podría ocurrir? No, yo que sí que creo que tendrían las encuestas después de este tipo de debates, de un debate del Estado-Nación o de una moción de censura como esta, yo creo que siempre tiene reflejo en la opinión pública. Y eso va a depender mucho, va a depender mucho de cómo se comporten en ese debate, pues, los principales líderes. En la medida en que Abascal o Casado tengan un papel relevante, lo hagan bien y tengan credibilidad, pues, subirán, ¿no? Lo normal sería, lo normal sería que efectivamente se produjese una subida, tanto de Vox como del Partido Popular, como, por cierto, registra esta encuesta que hoy publica La Razón, ¿no? Pero, bueno, todo eso va a depender, en efecto, del desarrollo del debate, porque si el debate no es favorable para los partidos y los líderes de la oposición, pues, lógicamente, el resultado que obtendrían en esa encuesta, en esa hipotética encuesta o en esas hipotéticas elecciones, tampoco iba a ser nada positivo. Pues, veremos qué es lo que ocurre. Tendremos ocasión de comentarlo. José Antonio Veran, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Venga, muy buenas noches. Un saludo, buenas noches. Hasta luego.